Los cañeros cojutla se siguen preparando ya rumbo a la liguilla, se preparan en casa, desde sus hogares. Los cañeros cojutla de la liga de la tercera división profesional, por lo que tendrán que realizar una corta pretemporada, ya que se van a enfrentar a los farafones del Estado de México. Así lo señaló Nicolás Arco, entrenador del conjunto cañero. Así es que ánimo, ánimo, desde casa o desde donde sea. Bueno, pues hay que prepararse porque, de acuerdo con los directivos, posiblemente la liguilla arranque a finales del mes de junio o a principios de julio. Pero usted sabe, los jugadores tienen que entrenar, estar listos, estar en punto, a punto, para enfrentar sus encuentros.